Padre, tengo sueño, pero a veces es difícil poder dormir. No sé si tal vez hay algo en el fondo de mí que no me deja que duerma en paz, o algo falta en las noches para que no pueda descansar. Pueden ser muchas cosas. Tal vez hay cosas que desconozco, pero hay algo que sí conozco muy bien, y es que tú eres el Dios Todopoderoso, el dueño de la vida y de todos los seres vivientes de este mundo. Tú nos creaste con tu gran poder, con el poder de tu amor, el cual nos formó, nos dio vida y nos hizo las personas que somos. Tú eres el único que puede saber realmente qué necesito para mi vida, y cuáles son esos problemas que tal vez no pueda reconocer, y que no me dejan tener una vida plenamente tranquila. Sólo tú, mi Padre, puedes darme esa paz que tanto necesito para mi vida. En ti puedo estar completamente confiado. Por eso, Padre, quítame las cargas de mi corazón esta noche y déjame dormir en tus brazos, y así tener una noche tranquila en armonía donde pueda dormir plácidamente bajo la calidez de tu espíritu. Pero antes de que a mi cuerpo entre el sueño, quiero seguir pensando en las maravillas y las bendiciones que sé que tendrás para mí, aunque sé que no soy capaz de imaginarlas, porque tu palabra dice cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en el corazón de el hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman y esperan su venida. Y así estoy ahora, antes de dormir, porque espero tu presencia al acostarme, que cuando despierte sea al lado tuyo en tu presencia, donde yo pueda acariciar tu rostro. Padre, por eso esta noche te pido que no me dejes ningún momento. Aunque parezca que no te necesite mientras duermo, tu presencia hace que mi despertar sea aún mejor y me sienta seguro y en paz para poder empezar mi día. Solo cuando amanezco fortalecido de ti, puedo confiar que nada malo me pasará y que solo tendré un día lleno de muchas bendiciones para mañana junto a tu precioso y santo lado, hoy y siempre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. Si este video ha sido de bendición, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que cada vez que subamos un nuevo video se te notifique. Bendiciones. Gracias.